¿Qué, Oscar Cerrato, tú como observador y como alguien que ha estudiado muy bien las finanzas de Sonora en los últimos, pues, o en este siglo, los últimos sexenios? Oscar, ¿qué significa y a cuánto quedaría la deuda del Estado? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, Luis Alberto, muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, escuché el día de ayer el anuncio del secretario de Gobierno donde dice que van a solicitar una deuda multianual entre 1.200 y 2.000 millones de pesos, sin especificar el monto. Y se habla de que es para algunos proyectos que son importantes para el gobernador, pero que todavía no hay los recursos federales que se habían comentado, que trasciende, que pueden ser 500 millones de pesos para la Sauceda y otros proyectos. Pero vamos empezando primero. Este es un anuncio muy importante porque con esto repudia o reniega la promesa del señor gobernador o del entonces candidato de no endeudar al Estado. Si bien esta promesa se rompió el día 17 de septiembre de 2021, donde solicita 500 millones de pesos, la deuda que recibió el gobierno del Estado en la administración de Alfonso Brazo, la deuda bancaria era de 22.115 millones de pesos. Para diciembre del año pasado, esta deuda ya ascendía a 24.698 millones de pesos. Es lo que hizo la administración de Alfonso Brazo en el cuarto trimestre de 2021 solicitó 2.600 millones de pesos para los problemas de caja en aquella sorprendente sorpresa de que cuando llegaron no traían dinero. El último reporte que hay de deuda, que es el de marzo de 2022, el gobierno del Estado debe 23.996 millones de pesos. Un incremento de 2.000 millones de pesos, pues estaríamos hablando de que de un solo golpe la deuda incrementaría en más de 8%. Hemos mencionado en distintos análisis que con el cada punto de tasa de interés que va subiendo y ha subido en este año o en el último, los últimos 12 meses ha subido 375 puntos base o 3.75. Oscar, se me atraviesa el corte, vuelvo contigo, ¿sí? ¿Me permites, por favor? Sí, cómo no. Estoy hablando con Oscar Cerrato, colaborador de Proyecto Puente y quien me da un análisis interesante. Me dice, se rompió la promesa del gobernador Alfonso Brazo de no endeudar más a Sonora, como lo había dicho, y él recibió, para recapitular, para que se va conectando bien, va llegando, 22.115 millones de pesos, Oscar, para recapitular. Así es, la deuda que él recibió, la deuda bancaria, porque además había deuda de proveedores ya de atrás, la deuda bancaria era 22.115 millones de pesos. El año pasado pidió un crédito de 2.600 millones, ¿de cuánto? Pidió 2.600 millones de pesos en varios créditos, empezando el 17 de septiembre, o sea, a los cuatro días de haber empezado ya había solicitado un crédito. Y si recuerdas, en el presupuesto de ingresos para 2022, viene un préstamo de corto plazo de 990 millones de pesos, el cual todavía no lo ejerce. Ahí tiene ese crédito autorizado por el Congreso. Ante lo que estamos ahorita, es un crédito multianual, que presumiblemente no se va a pagar este año, entre 1.200 y 2.000 millones de pesos, para hacer obras de que lo hemos mencionado. Se ha anunciado mucha obra, pero no se ha iniciado ningún proyecto, y las finanzas del Estado están pasando por un momento delicado, dado el incremento en la tasa de interés, que cada punto porcentual que incrementa la tasa de interés sobre 24.000 millones de pesos, pues son 200 millones de pesos adicionales de intereses, y la pérdida de los ingresos derivados del IEPS de gasolina, que es un ingreso muy importante para el Estado, que este año estaba presupuestado 946 millones de pesos, y seguramente va a llegar menos de la mitad por el incentivo fiscal que está dando el gobierno federal sobre el IEPS de gasolina. ¿A cuánto quedaría la deuda con esto, Oscar? Con esto quedaría la deuda, la deuda de largo plazo, o mayor a un año, quedaría en 24.000 millones de pesos, y la deuda de corto plazo, de la cual de esos 2.600 ya se ha pagado algo, hasta el 31 de marzo de 1914 millones 500 mil pesos. Ahora, hay un tema importante, ¿cuál es el nivel de endeudamiento del Estado per cápita? La deuda per cápita en Sonora es la quinta, la sexta más alta del país, en 9.356 pesos por habitante. Tú y yo, y todos los que nos escuchan, cada uno de nosotros, hay una deuda a cargo de nosotros. De 9.356 al primer trimestre de 2022, pero la deuda como porcentaje de participaciones de Sonora, pues ya es el 100.9 por ciento, y la deuda medida como porcentaje del PIB es 3.6, pero el otro dato preocupante es que las participaciones federales que se dan en garantía para solventar esta deuda, ya al primer trimestre Sonora tenía comprometido el 74.8 por ciento de sus participaciones. Es un Estado altamente endeudado, dado su porcentaje del PIB, dada la deuda per cápita, dada las participaciones federales, y si bien entiendo la urgencia del gobernador después de casi 10 meses de anuncios o un poco más no poder iniciar ninguna obra y renegar su promesa, también hay que recordar que hizo una promesa el día de su toma de protesta de que todos estos proyectos se iban a financiar con un ahorro de 4.500 millones de pesos de la administración pública. Si tú recuerdas en estos principios de decir, oye, ¿de dónde vamos a sacar para hacer toda esta obra? Pues de los ahorros, de no corrupción, lo mismo narrativa o el mismo discurso del gobierno federal que vale la pena decir, el gobierno federal el año pasado se endeudó en un billón de pesos y este año lleva 861 mil millones de pesos de deuda adicional. Entonces, ante los malos resultados económicos derivados de la pandemia, ante el incremento de tasa de interés, ante la caída de ingresos derivados del IEPS para el gobierno federal y la consecuente repercusión a los estados, pues el gobierno federal está recurriendo a deuda y aparentemente la solución del gobierno del estado es decir, bueno, ni siquiera están diciendo una disculpa por romper la promesa, pero están presentando la intención. Y aquí digo la intención porque en correspondencia del Congreso del Estado que hoy hay sesión no viene ninguna solicitud del gobernador de la autorización de un crédito y también, vale la pena mencionar, tampoco viene la famosa iniciativa de reforma al decreto 40. O sea, sigue sin llegar ni la solicitud de crédito ni la modificación del código penal que la semana pasada habían anunciado. Conclusión, Oscar. Conclusión, la deuda por sí no es mala. Habría que entender cuál es la fuente de pago, de dónde va a salir para pagarlo, porque el concepto de inversión pública productiva son inversiones que le permiten al Estado generar más ingresos vía una mayor actividad económica, la cual redunda en impuestos. Pero si se va a usar una deuda para obras importantes, pero son obras de equipamiento no productivo, o de relumbrón, por decirlo cotidianamente, pues la fuente de repago simple y sencillamente no existe y va a tener que ser los recursos del gasto corriente del gobierno del Estado y eso, aunado la caída en ingresos, aunado el incremento de tasa de interés, pues le va a seguir restando flexibilidad a las finanzas públicas y una deuda, por ponerlo en términos coloquiales, si tú vas a endeudarte para comprar una casa o para invertir en un negocio, pues yo te diría, es una buena deuda. Si tú te vas a endeudar para ir a un restaurante a comer y tomar el vino más caro, entonces es una estupidez. Oye, Oscar, estas deudas son para obras como Rescate de la Sauceda, Parque Lineal La Victoria, Laguna del Nainari, entre otros, incluso también va a ir lo del mercado de Hermosillo, a lo mejor pudiera ser. ¿Qué opinas? Sí, yo te diría, no conozco los proyectos, por eso no ha llegado la solicitud del Congreso, no me gustaría opinar, pero a primera vista, pues yo te diría, los mercados sí generan un incremento en la economía y en los ingresos del Estado, las otras, si bien son muy importantes, deberían de ser pagadas con el gasto corriente, porque en realidad son mantenimientos mayores que no meritan una deuda adicional porque no se está ampliando la infraestructura del Estado, simplemente se está rescatando o se está modificando. Y ahí, al no haber un ingreso adicional para el Estado, en ese momento, pues la fuente de pago, pues básicamente va a tener que ser el gasto corriente del Estado. Y esta parte, por eso decía, el ahorro de 4.500 millones de pesos es más del doble de lo que piensan endeudarse, pues simple y sencillamente no lo vemos más que en el discurso. Te agradezco mucho. Nos vemos el martes, Oscar. Muchas gracias. Con el favor de Dios. Muchas gracias. Gracias.